Sí, toma conocimiento siendo las 23 horas, personal policial identifica a una motocicleta cuando intenta detener esta motocicleta por calle Río Segundo y Río Grande el conductor se da la fuga en ese momento y es interceptado en el acceso sur del puente carretero corroborando una vez detenido esta persona, corroborando sus datos personales se constata que es un menor de 14 años, quien había sustraído minutos antes una motocicleta desde la calle Catastral al 2200, por lo que se logra identificar a la propietaria de esta motocicleta se le hace entrega de la misma y se toma participación al juzgado de menores ¿Cómo sustrae la motocicleta al menor? Esta motocicleta la sustrajo desde la vía pública, la damnificada, la deja con la traba volante correspondiente y la lleva mediante el uso de la violencia sobre el artefacto ¿El rápido accionar de la policía pudo intervenir en el momento y evitar que esta motocicleta desaparezca? Exactamente, gracias a un rápido accionar de la patrulla preventiva se logra identificar esta motocicleta y se le da alcance en el puente carretero al acceso sur ¿Cuál es la situación de la persona detenida? En este momento es un menor, por lo que se le da participación al juzgado de menores que queda bajo sus directivas